Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de Tienes Chiquitinas Wonderland con su buen amigo Peter que seguimos haciendo la guía de los altares y hoy nos toca hacer la guía del altar de ILP Grado el cual nos va a dar una bonificación de las orbes lunares las orbes lunares se utilizan para poder encantar los objetos, hechizos y demás lo cual es parte del endgame del juego si todavía no acabas el juego base, la historia principal pues todavía no sabes de qué te hablo porque eso es hasta el final de eso entonces ya cuando terminas inmediatamente te enseñan cómo funciona el encantar y todo eso como pueden ver está justamente acá sin embargo si todavía no has desbloqueado este camino que te estoy mostrando aquí para poder desbloquearlo, bueno aquí te estoy poniendo en el mapa donde estamos y demás para que estés a una idea de dónde está el altar justamente para llegar aquí tenemos que hacer esa pequeña mazmorra que ahorita se las estoy mostrando de nuevo y miren nos venimos por acá abajo como les decía y cuando se vienen por acá la hacen y cuando la terminen van a encontrar la primera pieza de altar y además de eso pues bueno van a quedar en la parte de arriba donde hay un dado y además del dado van a poder romper la chapa para poder pasarse y va a estar el altar por el cual vamos a poder venirnos entonces tenemos todo eso al mismo tiempo además de eso este bueno vamos aquí con la segunda pieza que en esta ocasión les pongo segunda y tercera pieza al mismo tiempo porque como pueden ver tomamos esta pieza y no nos vamos a dejar caer amigos súper importante que no se dejen caer vamos a necesitar unos por acá para que aparezca el puente para estas alturas para haber llegado aquí ya deben de tener todo lo necesario para poder llegar sería imposible que llegaran ahí y no tuvieran ya el catalejo con el cual se les abre ese puente y como vieron utilizamos el geyser hacemos también esta mazmorra que son tres niveles y en el último conseguimos esta tercera después de eso vamos a hacer la última que aquí es también como la otra vez una misión secundaria que tendremos que hacer la cual es justamente acá él nos habla que ha perdido su ojo y tenemos que ir a diferentes lugares para hacerlos de todas maneras aquí te estoy poniendo o marcando donde estamos en el mapa y demás por si estás algo perdido por si decidiste saltarte a esta última porque era quizás la última que te faltaba pues bueno es con esta misión secundaria y cuando la aceptas vamos a tener que ir a tres lugares en el primero no es necesario entrar de preferencia cuando lleguen que ahorita les voy a mostrar golpeenlo lo antes posible para que el enemigo digamos que no le dé tiempo de entrar y entonces no lo tengan que buscar por ahí en el segundo creo que tampoco se tenía que entrar cosa que yo ahí si medio metí la pata pero bueno tampoco fue así como que una tortura ni nada de hacerlo me divertí así pasando por ahí si ustedes quieren entrar a estos lugares ya saben que adelante yo solo le doy algunos consejos por si se les hace pesado sobre todo cuando lo están haciendo con varios personajes porque hay que hacer esto con cada personaje para desbloquear esto con cada uno de ellos a menos que luego lo de este con las actualizaciones que le meten a wonderland digan saben que ya los altares si tienes uno los tienes todos y ingesú pero al día de hoy tienes que hacer uno cada uno por separado en el tercero como aquí están viendo está el ojo cuando terminamos nos regresamos vamos a ir con este señor este enemigo que tal no me aprendió su nombre le dices mira aquí está tu ojo te da las gracias y libera el camino para la última pieza de altar entonces ya con eso este podremos ir hacia el altar y desbloquearlo y tener permanentemente ese bonus de un 10% adicional recuerda que todos los videos que hice de tina chiquitinas wonderlands están en la lista de reproducción que te dejo en la descripción de este video también te aparece al final ahí encontrarás las guías de los 6 altares las guías de absolutamente todos los dados de la suerte que ya subí guías de algunos este armas encantamientos hechizos que he encontrado que valen la pena y por eso se los he puesto ahí y quizás un par de bills si todo sale como yo quiero bueno todo lo que hice está ahí si este video te ayudó ya sabes que ese like siempre es la diferencia si quieres dejar un comentario también es súper bienvenido si hay alguna duda y te la puedo resolver déjalo aquí en la caja de comentarios si simplemente quieres dejar algo con lo cual ayudar este video porque cada comentario ayuda a que más personas las encuentren ya que es algo que valora YouTube a la hora de estar buscando si no lo quieres hacer tampoco no te preocupes no me voy a morir por eso pero se agradecía bastante que lo hagas siempre en el video en cuestión donde te estoy ayudando porque todas esas cosas siempre siempre sirven bastante dicho todo esto yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en mi siguiente video de Tiena Chiquitina Wonderland o cualquier otro video que tenga en el canal para ti que estés bien y hasta la próxima de Tiena Chiquitina Wonderland Gracias.